Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Soy Alejandro Pineda y le presento el avance informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos reuniones de trabajo para supervisar los avances de los proyectos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el tren de pasajeros México-Toluca. Fue informado sobre las acciones y los estudios concretos que se han llevado a cabo en los dos proyectos a 10 meses de su anuncio, así como las tareas y las metas a corto y mediano plazo. La Organización Mexicanos I presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por percibir su sueldo íntegro pese a tener más de 60 faltas en lo que va del ciclo escolar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación creó la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros para capacitarlos para la evaluación docente, informó el líder del CENTE, Juan Díaz de la Torre. Voluntariamente se han inscrito más de 381 mil compañeras y compañeros de todo el país, incluido Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó la colaboración de la Interpol para localizar y detener al exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y a dos de sus ex colaboradores por las irregularidades detectadas en la construcción de la línea 12 del Metro. Fuerzas Federales detuvieron a 24 presuntos secuestradores y rescataron a cinco víctimas en operativos distintos, informó el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales. Dijo que entre enero y mayo de este año ha disminuido el índice de denuncias por secuestro. Lo que significa una disminución del 35.3%. Además, en este periodo, debemos decir, de enero a mayo de 2015, se han logrado desarticular 82 bandas dedicadas a este delito y la detención de 510 secuestradores. En el mundo, la policía boliviana ocupará cinco drones para vigilar desde el aire la seguridad del Papa Francisco en su visita a Santa Cruz de la Sierra, este jueves y viernes en el marco de su gira sudamericana. Y en los deportes, hoy inicia la Copa Oro en Estados Unidos, torneo en el que 12 selecciones de la CONCACAF pelearán por medio boleto para la Copa Confederaciones Rusia 2017. Le agradezco como siempre su atención y lo invito porque en una hora lo espera mi compañero Gustavo Rentería con toda la información de México y del mundo.